Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. En Antioquia, el agua transforma vidas. El Plan Departamental de Agua mejorará las condiciones de vida en el municipio de Salgar. Sectores que aún no están conectados a la infraestructura de servicios públicos recibirán agua potable y verterán sus aguas residuales al sistema de alcantarillado. Cuando hablamos de servicios públicos estamos hablando de inclusión social, de poder trabajar sobre las desigualdades sociales que tiene nuestro departamento y cada uno de los municipios. De esta manera, a través del Plan Departamental de Aguas o Aguas para la Prosperidad, la Gobernación de Antioquia, a través de la Gerencia de Servicios Públicos, viene trabajando en la activación del programa de los planes de acueducto de alcantarillado para más de 62 municipios con un fondo de recursos histórico para el departamento, por encima de 325 mil millones de pesos. La Habana, por ejemplo, una comunidad de 475 habitantes, disminuirá los vertimientos a las quebradas. La idea de este sector es que el alcantarillado está acabado. En este barrio existen más de 200 viviendas. Todas estas aguas negras caen al río. En La Habana y Hospital se construyen 2.886 metros de tubería. Se beneficiarán directamente 95 familias, entre las cuales se ha generado para el sector 11 empleos. La inversión en Salgar es de 1.741 millones de pesos. Las conexiones del 100% de los usuarios alivianan las cargas contaminantes de las fuentes hídricas y promueven en los municipios el desarrollo en equilibrio con el medio ambiente. Aquí en este sector no pagamos alcantarillado en este momento. Sabemos que nosotros ya nos toca seguir pagando un alcantarillado. Sabemos que este plan de obra es para que las aguas negras no sigan cayendo a la quebrada. Esa es la idea, recoger las aguas negras. Esa es la idea del plan maestro. El plan departamental de agua se ejecuta con recursos de la Nación, el departamento y los municipios para mejorar los sistemas de acueducto y saneamiento básico. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.